Hola, buenas tardes a todos. Ya estamos aquí. Feliz inicio de semana. Les quería ya traer un poquito de información acerca de estos billetes que estamos encontrando. Más que nada para no confundir a la gente. El porcentaje de lo que le llaman el index de lo que es el fancy figure number tiene que ser 99.1 para arriba. Hasta el 100% tiene que ser lo que es el cool next le llaman creo, el índice de cool. Porque un billete aunque diga cool no quiere decir que es un billete raro. Así que el billete que está arriba el de 17.40 le puse, a eso lo puse a la venta 17 dólares y 40 centavos. Y a eso se vendió el billete de abajo del 0123. Si ya se los he comentado mucho, a muchos les gusta coleccionar este tipo de números. Especialmente porque cuando hacen la suma de estos números es mínima. Un 3, un 4, un 3 y un 1 son 4 y 2 son 6. Eso también lo utilizan los coleccionistas. Este es un binario, les platicaba, les comentaba a algunos que me felicitaban. Es un billete en buenas condiciones a excepción de esta línea blanca que aparece. No es un doblez, simplemente es un defecto que tiene el billete. Es un binario, es un binario y lo que importa es el orden que están los números. Ahorita vamos rápido a entrar a la página. Vamos a entrar a eBay para que vean lo que se vendió y en cuánto se vendió y qué tanto estos números binarios tienen poder de generar una buena cantidad de dinero. Pero acuérdense, hay muchos factores como les dije, el historial de cada uno y muchas cosas. Así que vean aquí están muchas de las cosas que siempre ando buscando y vamos aquí a lo de los binarios. Vean, ahí está. Esta persona pide 75 dólares por dos billetes. El billete de dólar está feísimo. Vean, este debe de tener cuidado porque si lo vende en 100 dólares, apenas lo puso tiene 6 días para que se termine la subasta. Porque este, véanlo. A ver si no se voltea. Esto no es un binario, este es un trinario. Está un 0, un 3 y un 7. Así que apenas lo puso, tiene 6 días y 4 horas para que termine la subasta. Y pues no creo, alguien lo va a comprar en 100 dólares y él va a perder porque hay que pagar, hay que pagarle a eBay el 13%. Vean este de 5 dólares, 16.50. Ya lleva 16.50, es el 1 y el 0. Pero tiene muchos unos, tiene 2, 4, 6 unos. Vean este, 43 dólares, el 9 y el 5. 9, 5, oh, aparte es un radar. 43 dólares, vean, 4 ofertas. Ha de haber pedido como 40 dólares quizás. No, como 20 dólares quizás comenzó la subasta. Este pide 100 dólares. Quién sabe qué es lo que es el, vamos a ver, 100 dólares. Oh, ok, no está mal. Pero vean, él está pidiendo lo que él quiere por algo, que aparte de que es radar, es un número, es un número bueno. También 7, 7, 0, 0, 0, 7, 7. Un poquito maltratado, un poquito, es del 2013. Pero está bien el billete. Estos billetes se venden a lo que uno, a lo que uno le ponga. Porque, por ejemplo, como les dije, este, le puse 17.40 y en eso se vendió. Lo hubiera puesto en 20 dólares y en 20 dólares se hubiera vendido. No pagan mucho siempre y cuando el, pues, el número sea muy, muy extremadamente raro. Muy fancy. Vean este de 50 dólares. Piden 100 dólares y es un trinario. Pero los números están muy mezclados. Vean el 3, 1, 1, 1, 3, 3, 1. Sí es un binario, pero son raros, son raros. No es, y vean, no es fácil encontrar estos billetes. Hay que, hay que estar peleando, pues, con los bancos para que le den a uno buenos billetes. Vean este pide 50 dólares. No creo que lo venda, es un binario, sí es cierto, es un binario, pero no, no se ve muy atractivo como este. Vean este pide 175, un billete muy, del 2013 muy maltratado. Veanlo, muy súper maltratado y muchos 7s, muchos 7s. Para lo que pide, dudo que se lo vayan a comprar. ¿Quién sabe? A menos algún, algún amante de los 7s. Entonces, sí, vean aquí este pide 300 por 3 billetes de 2 dólares. Siendo la, este pide binario, 300 dólares. 38. Son, son pocos los billetes que, vean, este tiene 20, 2 de a 20, vean. Vamos a entrar ahorita, a ver, vamos a ver. 2 billetes de 20, y vean, la riega, eh, porque está pidiendo, yo por lo menos pediría arriba de 40 dólares, porque son 2 billetes, aquí dice 2 billetes de 20, vean lo que está. Y le quedan 2 días 23, 2 días 23 horas. Así que, y solamente puso una foto, bueno, no es necesario dos fotos, pero este es un binario, el de abajo y el de arriba es un trinario, porque, no. 2, 3, 6 y 9, son 4 números, el de arriba tiene 4 números. Oh, pero lo que pasa es que tiene 23, 33, 29, 29, 66, lo que es un, es, dice fancy, pero no, no tiene nada fancy, el que están buscando es este, pero no creo que lo vendan a tan, a tan precio muy, muy alto. Vamos rápido, les voy a mostrar aquí, vean, aquí está. Vamos a entrar aquí a lo que se vendió, y cuánto se vendió, vamos a ver, vendido aquí, 297 ventas, vean, vendido enero 23, que es hoy, binario, vean, cuánto se vendió, 18 dólares, 4 dólares 25 centavos, vamos a ver si es un binario o no es un binario. Ya, vean, es un binario, 3 y el 0, solamente el por 4, 4 dólares, ese lo compro yo y lo revendo en 15 dólares, así que así son estos, vean, 0, 4, 0, 0, 24 dólares, 6 ofertas, 6 ofertas, pero es un billete de 20 dólares, por 25, se vendió por 24.50, no le ganó nada, no le ganó nada, eso es lo malo, que uno hace un esfuerzo por encontrar estos billetes y no ganarle nada, eso no es, pues, no está bien, vean este 100 dólares, 152.50, vean, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, los números, pues, ahí medios revueltos. Este está mejor, vean, este está mejor, creo, tiene, eh, vamos a ver, fancy share number, 2, 3, 3, 8, 8, 3, eh, 50 dólares, le pagaron, creo, la mejor oferta, vean, best offer accepted, 50 dólares. Este sí está bien, vean, lo vendió en 150 dólares, esto está bien, y eso, y eso, esto es un billete de un dólar, esto está bien, esto está bien, un radar, lo que le llaman un super, super radar, esto sí está bien, 150 dólares, vean nada más lo que pidió esta persona. Yo, por el mío, por lo menos, yo creo, puedo ganar 50 dólares, vean, este lo vendí en 190 dólares, casi sólido, vean, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 190, uno de 20 dólares, wow, aquí también lo que cuenta es que el billete está en súper buenas condiciones, vean este cómo lo vendió por 27 dólares, y es un super repeater, vamos a ver qué es un super repeater, 26, 26, 26, 26, wow, pero está en pésimas condiciones. Pésimas condiciones, y lo vendió en 27 dólares, vean, lo logró, vean este binario, 113, un billete de 2 dólares, pero vean, esto se vendió en enero 18, pero son 15 ofertas, vean, 15 ofertas para este billete, y no solamente que es binario, es este, casi sólido, eso era lo que, lo que era el billete, vean, ahí está, vean, 118 dólares, y vean, un poquito circulado, vean la marca que tiene ahí en frente, este Jefferson, pero estos son los billetes que buscan, bueno, vamos a hacer algo rápido, déjenme les muestro, y vamos aquí, le quito el sonido, estaba, Serial Numbers, aquí está, vamos a entrar, aquí está lo de los Serial Numbers, vamos a entrar, para ver, lo que es el Fancy Serial Numbers, vean, eso es lo que les voy a mostrar, eh, vean ahorita, el que, el que pasamos, era 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, vamos aquí, ya he puesto yo de los míos ahí, ahorita, no, inclusive esos no son míos, 2, ¿dónde están? Acá está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí está, ese era el billete que acabamos de pasar, vamos a ver, Check Serial Numbers, vean, vean, vean el índice, el porcentaje, 99.50, wow, eso es lo que vean, acá dice, extremadamente, eso es lo que, lo que, lo que cuenta, Check Serial Numbers, vamos a ver este, 99.5, wow, bastante, eh, déjenme ver aquí, 8, 7, 7, 7, aquí está, este ya lo había yo buscado, ahí está, y vamos a ver, ahí está, vean, Extremely Cool, ahí está, 99.28%, vean, ya les comenté que, para que sea su billete cool, y que tenga un índice alto, y esto es lo que buscan los coleccionistas, 99.28%, vean lo que baja, lo que baja del, del otro, eh, vean, ahora vamos a hacer esto, tengo el otro que también que vendí, que es el 0, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ese es otro que vendí, y vean aquí está, 99.08, pero pasa, pasa mínimo, mínimo, pasa el 99, el 99%, y vean este otro, ok, vámonos con este último, de los que yo, he encontrado, 1,740, este si no lo había yo buscado, 1,740, 1,740, no, vean cuánto bajó, de 99%, bajó a 95%, very cool, very cool, ese es, ese es otro billete que, que tiene los chances de, de venderse, como les digo, no todos los billetes, tienen la oportunidad, de venderse, a buen precio, pero, ustedes pueden poner, lo que sea, y, tratar de venderlos, ese es, ese es el trabajo, miren, aquí ahorita, tengo unos cuantos billetes, que puse, voy a apurarme, porque no quiero hacer esto, muy largo, y vean, vamos a entrar este, que tiene varios, 7, vamos a ver, qué es lo que, lo que nos da, 7, 1, 5, 7, 9, 5, 7, 7, la razón, por la cual hago esto, es para que vean, que, que, qué es lo que se puede vender, vean, es 95.8, no tiene, no tiene, alto porcentaje, un 99%, yo ya les dije, arriba de 99%, entonces, su billete va a ser, pues, buen, un candidato, para que alguien se interese, y lo compre, porque muchos utilizan, esta página, de, My Currency Collection, para checar, los billetes, y, lo que es el porcentaje, de, de Fancy, vean este otro, vamos a ver este otro, 8, 9, 3, 0, no, no te me borres, eh, 7, 7, 7, 4, 4, vamos a ver, Soso, vean, vean cuánto bajó, wow, y eso que es un número, eh, bueno, son dos pares, eso es lo que les digo, por eso yo cuando veo estos billetes, les digo, son dos pares, va, de regreso al banco, de regreso al banco, porque no tienen, un índice alto, vean, este es un poco más diferente, vamos a ver, porque tiene, los pares dentro, y un número, eh, al principio, vamos a ver, 3, 8, 8, 9, 9, 6, 6, y 7, vamos a ver, qué tanto, eso de Soso, very cool, eh, vean, otro billete que es very cool, pero no tiene el chance, de que se venda, hay personas que si se dedican a coleccionar muchas cosas, pero acuérdense, el billete tiene que estar en super buenas condiciones también, los que he encontrado, están en buenas condiciones, vamos a ver este otro, 3, 1, 9, 0, 0, 0, 2, 2, vean, bajó, 94, así que, así conforme vamos revisando, por eso yo, los billetes, son raros, raros los que llego yo a poner, y decir, este se va, este se va, este tiene, una vez que se repite un número, ya es muy difícil, que el billete sea cool, 9, 5, 50, 700, 50, 700, ¿qué pasó? A ver, 2, 0, 2, 0, 9, 5, 9, 5, 0, 7, 0, 0, ahí está, se ve medio borroso, como le pongo aquí, vamos a ver aquí, oh, musco, bien, bajó al 85.7, así que, ya no les voy a mostrar más, no quiero hacer el video muy largo, quiero que más o menos se entienda, que se ayuden por medio de esa página, para que chequen este tipo de billetes que se encuentran, acuérdense, los billetes tienen que tener arriba de 99.0%, para que sean billetes que uno pueda, pues vender en eBay, el mío, por lo menos, 50 dólares, si alguien lo quiere, ahí va a estar a la venta, así que, bueno, no me refiero a ustedes, me refiero a los que están buscándolos en eBay, porque pues nosotros estamos buscándolos para ponerlos a la venta, imagínense, un billete con este número de serie, vale más que un billete con estrella, inclusive de estos gemelos, que está siendo muy difícil encontrarlos, así que, pues seguimos, seguimos en contacto, y pues más información, más adelante, y vemos, voy a ver si tengo tiempo para una cacería, más al rato regreso, si es que tengo tiempo, así que, feliz tarde youtubers. ¡Gracias!